¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbits. Ya estoy aquí para sobrevivir, ¿vale? He activado los puntos, los prismas de habilidad, así que perfecto. Ya tengo, voy a conseguir otro prisma de habilidad, dorado. Vamos para allá. Vamos a ver, vamos por aquí, lo primero de todo, por si acaso. Ya tengo los tres prismas de habilidad, dorados, para los Spark y vamos a conseguir otro. A ver, aquí hay que ser inteligentes. Vamos a esto. Activamos esto, listo, hay que sobrevivir cinco turnos. Pues vamos para aquí, esta que se queda aquí y este que se queda aquí. No hay que atacar innecesariamente. No hay que hacer daño innecesario. Punto. No hay que avanzar innecesariamente. Me va por Luigi, me saca otro. ¿Se queda ahí? Pues perfecto. Este hace esto. La coordinadora se queda ahí, pues perfecto. Resistente. Vale. A ver, y con Peach. Este, pues le voy a dar aquí. Y... Y me da un poquito igual. Aquí. Le golpeo sí o sí al grandullón. Pues no me interesa. Pues me voy a cambiar. Aquí. Mira, pues igual salto con Rabbids Luigi. Joder, qué mala pata. No ha llegado a la esquina. Me interesa con Rabbids Luigi saltar. Es que no voy a llegar hasta allí. No tengo el vuelo suficiente. Pero sacrifico a Rabbids Luigi y ya está. Bueno, me quedo aquí. Pues mira. Activo esto. Ataque de salpicadura. Activo esto y desplazo. Daño de salpicadura. Se van fuera. La coordinadora y tal. Bueno. Ni tan mal. Edge. La pongo aquí. Pues si acaso se mueve primero el grandullón. No me interesa... Para nada. Para nadita. Es que aún dañando al... Al pequeño, tío. A un yendo por el pequeño. Bueno. Puedo... Es que el de congelación es muy pesado. Entonces... Si puedo eliminármelo. Me lo elimino. ¿Qué queréis que os diga? Turno siguiente. La pena es que este no voy a poder revivirlo fácilmente. Este falla. ¿Congelación? No. Esta nada. La tengo golpeado, tío. Con hecha hago lo mismo. Y ahora sí que podría hacer... Aluvión de espadas. De hecho, me quedo aquí... No, no voy a hacer aluvión de espadas, pero... Tampoco voy a dejar que me golpee innecesariamente, ¿no? Aquí es un 0%, pero aquí también es un 0%, tío. Increíble, ¿no? ¿Me quedo aquí atrás? Hombre, el vampiro igual me hubiese venido bien... Con el Rabbid Luigi. Se lo he llegado a pensar antes, claro. Por lo que viene siendo el sacrificio que está haciendo. Y me curo. Con este. Pues voy a atacar y curarme, creo yo, ¿eh? Me voy a curar por... El hecho de aguantar un poquito más. Yo creo que puede venir bien. Igual innecesario. Sí. Pero les entretiene un poquito más. Les entretengo un poquito más, así que... ¿Me atacan los dos? Sí. Congelaos los dos. Uf. Hombre. Pues que Criscos diga. ¿Mato a la agorrinadora? No mato a la agorrinadora. Así que voy a asegurarme en matar a este. Vamos a venirnos para aquí. Y el agotamiento de todo. Y este ya que... Que muera, ¿no? Pues sí. Que muera. Pum, pum, pum. Y ya está. Vamos a asegurarnos el matarlo. No, tío. Adiósito. Va, me ha dado un poquito igual. Y con Peach... Hubiese matado al otro. Bueno. No voy a curar a Peach. Porque están muy lejos, tío. Están muy lejos todos. Este va a morir. Pero bueno. Y nos ataca... Nos ataca el grandullón. No. Nos ataca el grandullón. ¿Puedo protegerlo? O sería la bomba si pudiese protegerlo, eh. No me deja pasar. Y no puedo sortear. Increíble, pero cierto. Increíble aventura la de este rabid. No puedo ni acelerar ni nada. Vamos a hacer una protección innecesaria aquí. Porque solo queda un turno. Así que... Es innecesaria completamente. Hombre. Si me la juego. ¿Por qué al grandullón cuando le doy... No le doy a este? Se recalcula, tío. Y no. Voy a hacer aluvión de espadas. Con Peach. Hice ya la protección. Así que me va a dar igual. Por ver si puedo mover a Rabbid Luigi. Ese se tiene... Se mueve hacia Rabbid Luigi. No me lo puedo creer. Todo lo contrario de lo que busco. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece... Me parece fatal. Muerto. Menos mal que activa la protección. Porque, claro... Porque, claro... Ahora encima... Este... No entra para poder revivir. Así que... Este tampoco llega. Pues nada. Sobrevivimos este turno. Aunque sea con Peach y ya está. Pero, ¿por qué invocas a otro? Si ya tienes un invocado. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Vale. El resto no llegan. Así que perfecto. Perfecto. Ya está. Buah, sí que llega. No me lo puedo creer. Esto es fantasía. Fantasía... De Ubisoft. Peach está mega cubierta. No debería morir. Ni por muchas invulgaciones que hagan estos. Turno de héroes. Y ganamos. Con dos muertes. Pero me da igual. ¿Qué quieres que te diga? Conseguimos aquí. Vamos por acá. Saltamos. Conseguimos esto. Venimos por acá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Volvemos. Hacemos la chicane. Venimos por acá. Conseguimos nueve moneditas más. O más o menos nueve. Otras diez, doce. Venimos por aquí. Por aquí, una más. No, cuatro más. 374. No está nada, pero aquí, nada mal. Recuperamos ahí un poquito de vida. El prima de habilidad. Pim, pam. Otro hueco de Spark. Que tampoco es que los haya utilizado mucho. En este caso, pero bueno. Prisma de habilidad. Vamos a ver qué nos tocaría en el siguiente. Mira. Me cunde la invocación del este. Así que vamos a ir a por él. Voy a darle los estos de habilidad. Vamos allá. Los prismas de habilidad a mis chiquetes. Voy a empezar a aumentarles la vida, creo yo. Primero, el Spark. Este se lo vamos a dar a Rabbid Luigi. No tengo apenas Spark. Me va a venir bien el... Este lo voy a mejorar. Porque esto es la bomba. Me va a venir bien el... Lobrador, ¿eh? Porque creo que esa es la invocación del Lobrador. Me va a venir... Nickel-Au. La verdad. Ahí, mierda. Que le quería dar a las prismas de habilidad. Visteis que me ha afeitao ahí. Después de Semana Santa he vuelto a tener unas ganas de afeitarme. Pero locas. Locas. Locas, locas, locas. Vale. Voy a darles vida. ¿Esto qué es? Alcance de arma. Por ahora estoy bien. La técnica. El daño me interesaría. Aluvión de espadas más. También me interesaría. Carga adicional. Podría ser interesante. Pero vamos a darle salud. Creo que llegamos al punto de necesitar salud. Chicos. Creo que va a ser necesario. Ya hemos pasado el nivel 5. Del ascensor. Así que vamos a darle los prismas de habilidad. En salud. Nos falta el último nivel. Pero bueno. Eso ya. Así. Eso más adelante. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero vernos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.